Estudiemos los indicadores sociales del Ecuador, estos catalogados como los más importantes, la pobreza, educación, igualdad de género, mortalidad infantil, salud pública y sostenibilidad ambiental, relacionados directamente cada uno de estos indicadores con los objetivos de desarrollo del milenio. Primero objetivo, erradicar la pobreza extrema y el hambre. Hoy en nuestro mundo 1.200 millones de personas viven con menos de un dólar al día, 800 millones de personas se acuestan con hambre cada día, 28 mil niños que mueren diariamente por causas derivadas de la pobreza. Analicemos también cuál es la realidad de la pobreza e indigencia en el Ecuador con datos. Me he permitido poner la página web porque estos están publicados por el Ministerio de Coordinación de la Política Económica. Son datos oficiales, no podemos cambiarlos, esto es lo que nos publican y realmente esto es lo que debemos conocer. O sea, cómo está el Ecuador en los niveles de pobreza e indigencia. Para el año 2003, nosotros tenemos asimismo que estos hasta el 2011 han ido en decrecimiento. Ustedes miran las flechitas. Las flechitas que mientras en el 2003 teníamos un 50% de pobreza y un 27% de indigencia, para el año 2011 se nos dice que la pobreza ha bajado al 29% y la indigencia al 12%. Ecuador, candidato a alcanzar los objetivos del milenio. Cabe señalar y resaltar que esto no lo dice ninguna institución pública, sino que es un estudio hecho por el PNUD, el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que ubica a nuestro país en la categoría de desarrollo humano alto, con índice de 0.720, que coloca al país en la posición 83 de los 187 países analizados en el 2011. Aquí también toda la información que ustedes ven es información oficial y que realmente está relacionada con los objetivos del milenio. O sea, todos los países se comprometen a reducir la pobreza, a lograr la enseñanza primaria universal y nosotros vemos que nuestro país ha logrado que el 92.27% tenga la educación primaria. El objetivo 3 es promover la igualdad entre géneros y la autonomía de la mujer. También nosotros estamos entre los más, digamos así, más próximos a alcanzar las metas del milenio, en donde hombres y mujeres han podido insertarse en el mercado laboral. Reducir la mortalidad infantil. Miren ustedes, no se necesita, realmente las láminas no estaban muy claras por el tipo de letra que han utilizado, pero es importante mirar cómo ha bajado. Teníamos una tasa de mortalidad alta en el 1990 hasta el año 2009 que está hecho el análisis. Va hacia la baja. Mejorar la salud materna infantil. Se entiende que el 96.3% de las madres son atendidas en los centros de salud. En el objetivo 6, combatir el VH, SIDA y el paludismo y otras enfermedades. También nosotros miramos que estamos dentro de los márgenes, digamos, a cumplir y satisfacer la demanda nacional en cuanto a estas enfermedades que el país ha tomado mucho énfasis en crear centros de salud rural, postas de salud, hospitales que realmente atiendan los requerimientos de la población ecuatoriana rural. El objetivo 7, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. Con una sola pregunta que hace el Ministerio del Ambiente, ¿en qué porcentaje de hogares que conocen sobre buenas prácticas ambientales? Ecuador contesta, o sea, las familias ecuatorianas, es una encuesta de empleo y subempleo y desempleo que se aplicaba en diciembre del 2010. Dice, el 62% de las familias ecuatorianas realizan buenas prácticas ambientales o conocen de buenas prácticas ambientales, mientras que el 38% no conoce, no se manifiesta. En el objetivo 8, alianza para el desarrollo local, este involucra una serie de variables e indicadores que caracterizan la apertura comercial, niveles de endeudamiento de la gente, acceso a medicamentos esenciales y políticas de empleo. Sin embargo, la existencia permanente de un subempleo con incrementos importantes en sus tasas, destaca la necesidad de brindar nuevos planteamientos con efectos multiplicadores en la economía desde la generación de empleo. ¿Por qué decimos esto? Porque tenemos una tasa de desempleo de un 9.8%. Entonces, también miramos que, claro, comparados con las tasas de desempleo que este momento hasta Europa tiene, que ya superan los dos dígitos, Ecuador está en los términos aceptables. Decimos aceptables porque en España, por ejemplo, la tasa de desempleo está bordeando el 20%, mientras que Ecuador tiene un 9.8%. Entonces, estamos menos de la mitad, la economía está sostenida, tenemos una estabilidad en cuanto a lo social, ¿no es cierto? No hay paros, no hay huelgas de los sectores económicos, miramos desde los diferentes sectores, de los diferentes grupos sociales organizados, miramos que eso hay cierta estabilidad social. Importante también es mirar el ingreso familiar mensual con el costo de la canasta básica. Aquí, asimismo, el gráfico nos demuestra que la canasta básica, el costo va para arriba de 446.7 a 587.4 que está medida en marzo del 2012. Conclusiones. ¿Por qué queremos determinar o identificar algunas conclusiones? Porque economía no es, o sea, los términos económicos para nosotros a veces no son fáciles de entender. Entonces, requiere, se requiere leer mucho para poder yo criticar, analizar, observar o simplemente mostrar mi desacuerdo. Para mostrar desacuerdos, yo he querido plantear algunas conclusiones de todo lo que hemos, en cuanto a los indicadores, porque están relacionados especialmente con los objetivos del milenio. Ustedes dirán, ¿cuáles son esos y por qué se dieron? Se reúnen 187 presidentes y miran que los problemas son iguales en todas partes. Hay pobreza en el mundo rico, hay pobreza en los, en los mundos, en el mundo de los países en vías de desarrollo y hay mucha, mucha pobreza en los países del África, del Asia y algunos de América Latina, de Centroamérica, del Caribe, entonces, como Haití, por ejemplo. Entonces, es necesario mirar y corregir algunas situaciones en cuanto a tener la facilidad de interpretar o de analizar, inclusive observar o dar mi desacuerdo. Es decir, yo no estoy de acuerdo con estos datos o con este análisis. ¿Qué decimos? Contribuir a corregir la desigualdad social, que es la condición social por la cual las personas no tienen acceso igual a los recursos, servicios y posiciones que la sociedad valora. Puede surgir debido al modo como los sujetos y grupos se organizan y son evaluados unos a otros. Nosotros miramos que puede haber desigualdad por la raza, ¿no es cierto? En nuestro medio, un país multicultural y multietnico, miramos que existen una población indígena bastante fuerte y que realmente cada vez se fortalece más, tienen mayores posibilidades de ingresar a las universidades a prepararse la población indígena con presencia inclusive en la asamblea nacional constituyente. Entonces, miramos que estudiar todos estos aspectos significa mirar cómo se mueven las condiciones sociales de los grupos, de las culturas o de las minorías. Bien, otra parte es corregir los factores que contribuyen a la desigualdad social. ¿Cuáles son esos factores que debemos corregir? La corrupción, la pobreza, el terrorismo, la drogadicción, la deserción escolar, la violencia doméstica, la desintegración familiar, la violencia de género, desempleo, analfabetismo, maltrato infantil, embarazos en adolescentes, violencia institucional y alcoholismo. Miren ustedes, cualquier candidato presidencial debe primero mirar todo lo que le corresponde corregir. Tiene mucho por hacer. Entonces, es por eso que nosotros tratamos de ilustrar cuáles son los aspectos más relevantes a las que debemos nosotros mirar dentro de los planes de gobierno que nos proponen. Otro aspecto es la capacidad productiva de un país y sus habitantes. Es un requisito importante para el desarrollo económico. Miren ustedes, el mejor y mayor recurso de un país somos nosotros, los ciudadanos. Es necesario que estos tengan el conocimiento y las destrezas. Educación para adaptarse a cambios rápidos para integrarse efectivamente a los procesos económicos del país. También hemos querido identificar cuáles son las mayores causas de desempleo en el Ecuador. Falta de mano de obra calificada, alta deserción escolar, incapacidad de trabajadores de edad avanzada para adaptarse a las nuevas tecnologías, falta de orientación a los jóvenes, falta de planificación de las universidades en cuanto al mercado laboral. Yo con gran satisfacción puedo decir que estamos en el camino realmente para corregir cuáles son estas causas de desempleo. La universidad ecuatoriana y la educación en el Ecuador está en un proceso de grandes cambios y esa es la esperanza que tenemos todos los ecuatorianos que con un recurso humano cualificado se puedan corregir muchos problemas sociales y económicos del Ecuador. En cuanto a los valores universales que fomentemos todos a la igualdad entre los individuos y en la sociedad. He tomado algunos porque podría haber llenado muchas páginas con esto pero los más importantes es la libertad, la justicia, la paz, la tolerancia, el respeto y solidaridad y también yo dejo allí la que otros valores podrían ustedes señores estudiantes añadir para ser ciudadanos prósperos, emprendedores, capaces de transformar este país que se llama Ecuador. Es importante entonces ahora definir algunos retos que los hemos sintetizado en los siguientes. Reducir la pobreza extrema, la desnutrición crónica infantil, mejorar la calidad y eficiencia de los servicios sociales sobre todo en educación y salud, promover una economía popular y solidaria, eficiente e integrada al sistema económico nacional, reformar el sistema de protección y seguridad social hacia la universalización, implantar la estrategia de desarrollo rural principalmente para disminuir la pobreza y desigualdad, fomentar un desarrollo armónico entre el campo y la ciudad, promover la equidad entre hombres y mujeres, pueblos y nacionalidades y políticas sociales diferenciadas para toda la población en el ciclo de la vida. Estos retos los tienen planteados en su página web, el Ministerio de Inclusión Económica y Social del Ecuador. Allí ustedes pueden encontrar todos los retos a los cuales debemos afrontar los ecuatorianos que queremos un mejor país para nuestros hijos.